Los puntos del éxito no solo están representados por el camino espiritual, por la prosperidad. En la cultura india se mezcla una cosa con la otra, sino que además en el tarot están representados por los arcanos como camino de mejoría de la persona. Una persona exitosa debe tener buenas relaciones, una persona exitosa debe sentirse en paz consigo mismo y saber que dio lo mayor. Así que los puntos del éxito también están representados por el esfuerzo que hacemos. ¿Tienes la conciencia de que has hecho todo lo mejor posible sobre tu vida? Estoy segura de que nuestro invitado sí. Me visita mi hermano del alma, Leomir Alvarado, para hablarles del tarot. Hola, mi amor. Gracias, mi amor. Un hombre exitoso. Gracias, mi amor. Tú tienes los puntos del éxito activados. Amén, mi amor, bello, amén. Y usted también, mi amor, bello. Después nos echamos flores. Hablemos de los puntos del éxito desde el punto de vista del tarot y cómo los arcanos son un camino para mejorar. De alguna forma tomar una carta, comenzar a mejorar en ese sentido, recorrer un camino. La gente quiere obtener éxito instantáneo. Leo, las redes nos han acostumbrado a eso. Entonces eres un youtuber, te tienes, te volviste viral en tu video, un millón de personas y de un día para el otro. Pero eso es la excepción, no es la norma. Es correcto. Cuando nosotros estamos estudiando los 22 arcanos, desde el 0 hasta el 21, porque el 0 ya suma 22 arcanos, nosotros nos estamos encontrando con cada arquetipo. Y cada arquetipo de cada carta nos va a dar un paso que aprender. Y eso es importante cuando nosotros los vemos a ellos como poderosos maestros o lo vemos como enseñanza. Entonces es bien importante que te sintonices allí, que te quedes allí, porque es importante. Cuando nosotros sacamos un arcano, nosotros estamos hablando del arquetipo. Y estamos hablando de que ese arquetipo, si tú agarras lo positivo de esa carta, automáticamente te vas a empezar a llenar de esa energía que te hace falta. Es por eso que es tan importante cuando vemos a un mago y vemos a un mago que tiene todas las herramientas. O cuando vemos, por ejemplo, una emperatriz que está llena de abundancia, ¿para qué nos sirve eso? ¿Para qué lo vamos a aplicar en nuestra vida, en nuestro mundo? Es por eso que nosotros tenemos que estar como muy atentos, muy pendientes, cuando nosotros estamos interpretando una carta. Porque no solamente estamos interpretando el arcano, es toda la enseñanza y toda la simbología que esa carta nos está dando en un momento determinado. Tú sabes que yo tengo 14, 15, la última que los conté, muchísimos juegos de cartas del tarot. Me regalan cartas del tarot constantemente. Pero tengo una que yo compré, que es mi tarot negro, lo he traído muchas veces porque es muy bello. Y tiene 23 arcanos, porque tiene un arcano que es la duda. Y la duda dice, ¿quién eres tú realmente? Hasta que tú no sabes quién eres realmente el camino espiritual. Los puntos del éxito no se pueden activar. Así que ahí les dejo ese mensaje a todos. Y te propongo, como estamos en este tiempo que queremos, sabes, el cierre del año sucede siempre en Capricornio. Que comencemos con los signos de tierra, pero por Capricornio. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien. Comenzamos con los signos de tierra y Capricornio. El juicio, tal cual. Entonces es un momento para ti, querido Capricornio, de activarte. Activarte sobre qué? No te sientas que estás en el mismo punto. Ahora vienen milagros para ti, vienen milagros donde vas a empezar a despertar. El juicio te está diciendo, renaces, revives y resurges. El arcángel Gabriel va a traer buenas noticias para ti. Tauro va a enfrentar la retrogradación de Venus en 2018, pero no en 2019. En 2019 Venus no retrograda. Así que los taurinos tienen también que trabajar un poco su adelante. Hacia adelante, emprendiendo, yendo hacia lo que tienes que ir. Sin prisa, pero sin pausa. Tauro, ¿el arcano? El arcano, la estrella. Es un momento donde vas a tomar la decisión. Es un momento donde se limpia el camino. Y es un momento simplemente de brillar. Y poner la fe. Porque es un momento donde vas a poner la fe. Y esa fe es creer, creer en lo invisible. Y que ese visible precede lo tangible. Es un momento para creer y tener fe en que vas a brillar en todos los escenarios. Virgo cumple en uno de los mejores meses del año. Septiembre de 2019 es uno de los mejores meses del año. Este año también lo fue, pero septiembre de 2019 viene precedido de un mes bueno y acontecido a seguidas de otro mes bueno. Es decir, está en el centro del trimestre que es mejor en el año. Así que Virgo, lo que dejas atrás ya pasó. Mira hacia tu futuro. ¿Y el arcano de Leomir? Bello, el arcano, el arcángel de la templanza, el arcángel Miguel. Es un momento para ya tomar la decisión. Cuando sale la templanza es lanzarte. Es un momento donde te vas a lanzar. Y no hay obstáculo, no hay duda, no hay temor. Todo va a salir bien. Porque él se va a encargar de que esos brazos amorosos Dios te sostiene para cualquier proyecto. Ok. De los tres de aire que a Capricornio recibe a Acuario, Acuario es el que cumple justo al cambio de Capricornio a Acuario hay un eclipse. Esa es la fiesta de San Sebastián. San Sebastián no solo sobrevive al martirio, sino que además, hasta en el momento de su martirio, convierte a alguien. San Sebastián dice que tu esfuerzo y tu sacrificio no es en vano, querido Acuario. No lo es. Por muchas pruebas que haya traído 2018, el esfuerzo no es en vano. ¿Qué arcano puede iluminar 2018-2019 para Acuario? Mate usted misma, a ver. Ok. Este que está aquí. Ay, qué bello. Perfecto, el colgado. Es un momento donde el esfuerzo es premiado. El esfuerzo es reconocido, querido Acuario. Y es un momento para que estés pendiente de tus quejas. Ojo con eso, no te quejes. Es un momento donde Dios te va a dar en abundancia. Todo esfuerzo es recompensado. Géminis tiene la particularidad de estar gobernado por Mercurio. Mercurio va a estar muy activo. Muchas veces va a estar retrogrado en el año que viene. Y además le va a dar tiempo a revisar. Géminis, revisa muy bien tus papeles, tu hoja de vida, tus talentos, lo que te falta, lo que te falta aprender. Haz un plan de educarte en lo que te falta en 2019. Los arcanos. Géminis, Géminis, este día. Este día. Géminis, la justicia es un momento justo para Géminis. Ahora, si te has entregado, si te has dedicado, cuando sale el arcano de la justicia, probablemente en el futuro tendrás algo legal. Entonces, es bien importante que estés pendiente, que estés tranquilo, que estés sereno. Y que esas señales cósmicas, que esas señales que Dios te está dando, es un momento para estar alerta. Por lo tanto, ahora habrá equilibrio, habrá justicia. ¿Podrá ser también revisar esas pequeñas injusticias que comete Géminis sin querer, sin darse cuenta y dejar de hacerlo? ¿Eso podría ser una interpretación? Sí, claro, por supuesto, perfecto. Libra es otro de los que tuvo un año realmente muy, muy fuerte. 2018 fue de muchas pruebas, pero también cumple en uno de los periodos mejores del año 2019. Libra, busca tu paz, busca tu felicidad. Allá vamos, esta de acá, esta de acá. Explícanos el arcano de la fuerza. La fuerza, bello este arcano. Este arcano donde sale, ilumina los espacios. Este arcano donde sale, es un momento de paz, de tranquilidad, triunfo. La divinidad mete sus manos en las fauces del león para decirte, así esté la situación complicada y difícil, siempre yo voy a estar a tu favor. Muy bien, vamos con los de agua, porque Pisces inaugura su cumpleaños y es el primer Mercurio Retrogrado del año que viene, 2019, del 5 al 28. Obviamente, sobre el 20 al 21 termina Pisces, algunos arianos también cumplen con Mercurio Retrogrado. Así que, Pisces, es un momento de revisar negocios, balance de dinero y pérdidas. Si en verdad lo que estás haciendo no es fructífero, a lo mejor no se continúa el año que viene. Así que, amados Pisces, a revisar el balance, el dinero, los entrantes, los salientes. Perfecto, el sol, es un momento donde viene la alegría, donde puede sumarse un nuevo miembro a la familia. Hablan de asociaciones, buenos enlaces y es un momento donde el sol propicia buenas energías. Si estás alineado, si estás sintonizado, si tu energía vital está en el lugar correcto, en el sitio correcto, ten por seguro que Dios va a estar allí dándote la mano. Muy bien, cáncer, como Venezuela, que es cáncer, como Argentina, que es cáncer, como Estados Unidos, que es cáncer, como Colombia, que es cáncer, como Canadá, que es cáncer. En pleno proceso de buscar su lugar de paz. Algunos lo encontrarán y otros tendrán que seguirse empeñando. Cáncer, sobre todo los que cumplan en el mes de julio, hay un eclipse el 2 de julio, que es fundamental en tu emoción. Y luego hay un eclipse el 16 de julio, que es fundamental en tu emoción. Pero el 7 de julio se pone Mercurio Retrógrado, así que vas a estar de acontecimiento en acontecimiento. ¿Estás preparado, cáncer? Estoy preparado porque cumplo año con Mercurio Retrógrado. Allí tenemos a la Rueda de la Fortuna, cambios, cosas, premiaciones. A pesar de que va a estar ese Mercurio Retrógrado allí, las bendiciones de Dios siempre van a estar allí. Con fuerza, con firmeza. Los ángeles, los serafines, los querubines, van a estar muy pendientes de tus decretos. Hay que cuidar mucho la palabra y hay que cuidar mucho el decreto. Ya que tú eres cáncer, consintamos a los cáncer con una carta, un marca en el amor. En el amor, apertura y éxito. Tomas el control. Lo que tenga que finalizar, finaliza. Y lo que tenga que empezar de nuevo, empezará de nuevo ahora. Muy bien, los escorpianos siempre tan transmutados, siempre tan cambiantes, siempre tan poderosos, siempre tan enérgicos. Tienen un octubre de muchísimos cambios. Ahí los planetas van a hacer todo tipo de cambios. Así que los escorpianos primeros, que son los que están bañados un poco, ¿sabes? O sea, de esa energía más de la cobra real, que es un animal que casi nunca hablamos de escorpio. Los escorpianos primeros deben trabajar también el perdón, el dejar atrás esos resentimientos viejos. Mítete en el río del perdón, escorpio de mi vida. Y antes de que inicie tu próximo cumpleaños, el año que viene, perdona, olvida, deja pasar, cancela. El arcano que a ellos los rige es el número 7, que es el arcano del carro. Entonces habrá movimiento, triunfo, habrá éxito, luces, digamos como que este nuevo ciclo, ahora te vistes de lujo, te vistes. O sea, ahora el trabajo que vienes haciendo de hace años es recompensado. Así que a cuidar eso, porque ahora vas a tener el triunfo y el premio. ¿Cuál consideras tú que es el eclipse más importante que viene para el año que viene? El de 2 de julio. Fíjate que este año tuvimos el mes de agosto, eclipses y mercurio retrógrado. El eclipse del 2 de julio, además el 2 de día de pareja, abre un julio realmente de muchos desafíos. Julio va a ser el mes de muchos desafíos. Entonces, el primer eclipse es el pre-mercurio retrógrado. Luego mercurio retrógrado empieza como a zarandear las cosas y cuando llega el eclipse del 16 de julio es consecuencia de lo que arrancó. De todo el año 2019, anoten ese día, 2 de julio. Hay que estar pendiente, el número 2 también es muy fuerte. Dije antes que algunos arianos cumplen con mercurio retrógrado, los que cumplen entre el 21 y el 28. Los demás se salvan de esa energía. Así que Aries de mi vida, es el momento para programar una etapa diferente. Las que quieran tener y agrandar la familia, programarlo. Los que se van a ir del país, programarlo. Los que van a regresar a otro país, programarlo. Los que van a estudiar, programarlo. Y los que quieren un trabajo nuevo, eso se programa también mentalmente para atraerlo. Eso es correcto. Comenzamos por Aries. Aries. Ok, venga, Aries. Allá vamos. Perfecto. Aries, la emperatriz. La emperatriz es hermosa, regida como su diosa que es Venus, entonces por lo tanto ahorita vendrá la firmeza, vendrá el éxito. Te vas a rodear de cosas maravillosas. Yo no hablaría de lujos. Yo hablaría más bien, digamos, de complacerte. Simplemente complacerte y dejar un poquito al lado de la terquedad. Un poquitico nada más. Muy bien. Los Leo tienen ahí un coletacito de ese mercurio retrogrado que empieza el 7 del mes de julio y termina al final del mes. Así que algunos Leo también tienen un coletazo de mercurio retrogrado, pero nada que ver con lo que fue este año. Leo, te toca crecer. Tienes que crecer. ¿Hay algún arcano que tú sientas, ya lo vamos a sacar para Leo, pero que es más crecimiento? Sí, claro, por supuesto. Tenemos el mundo y tenemos el mago. Es un momento para crecer y es un momento para dedicarse a que esa oportunidad sea trabajada y por lo tanto recompensada. Ok. A mí me gusta el Papa. El sumo sacerdote. El sumo sacerdote. El mago salió. El mago salió. Y fíjense, es un momento donde te entregan las herramientas, querido Leo. Es un momento donde ahora vas a tener las herramientas. Entonces, dije ahorita, cuidado con la palabra, vuelvo a repetir. Leo, mosca con la palabra y mosca con el pensamiento porque esta carta da mucha energía mental. Entonces, es un momento para cuidar lo que tiene que ver con la mente. Rapidito. Con Sagitario cierro el año del perro, pero también, bueno, en calendario cerramos. Sabemos que el año del perro se extiende todavía unas semanas más. Me preparo para el jabalí. De perro a jabalí paso de la fidelidad a la alegría, pero también paso de seguir el camino correcto y ser seguidor a ser líder de la manada. Entonces, algunos van a pasar de ser seguidor a ser líder de la manada. Sagitario, el liderazgo implica una responsabilidad. Cuando eres líder de tu familia, debes orientar a los muchachos. Cuando eres líder en tu trabajo, debes orientar también. Un líder responsable ve por sus seguidores. Jesús dice, yo soy el pastor y conozco a mis ovejas. Así es. Ok, Sagitario, allá vamos. Sagitario, aquí vamos. Ay, qué bello el sacerdote. Qué bello, el sumo sacerdote. Dios te escuchó, complacida y testa. El sumo sacerdote trae la espiritualidad. Él es un arcano que nos habla de la espiritualidad, que nos habla de la respuesta de allí. Que pide y se te dará, toca y se te aburrá, busca y encontrarás, ora y serás realmente escuchado. Y yo te responderé con ese fiat de luz que dice, tú eres mi bien amado hijo, en el cual yo me recreo. Uno para Leomir Alvarado. Vamos a sacar. Vamos a hacerle uno para Leomir Alvarado aquí. Ya, 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 va a la calle ya. La torre, Leomir. La torre, imagínate. Perfecto. Esta carta me encanta. Tú te has trabajado mucho esos cambios que vienen en 2019 para ti. Realmente sí. Si la sumamos, seis y uno da siete. Por lo tanto, detrás de esta carta está el carro. Entonces, esta carta te habla de nuevas estructuras. Esta carta te habla de dejar lo viejo y empezar con cosas nuevas. Y dar la mejor versión de uno mismo. Así que, este maestro es para trabajar todos esos paradigmas. Para trabajar y ser accesible a esa información que a través de Dios, como canal consciente, se funde en mí. Bendito sea Leomir Alvarado. Te bendigo, mi amor. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros otra vez. Gracias. 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 Gracias.